también el tiempo de poder cocinar más y más sano también. Y algunos también apelando a subir la vitamina C, tan importante por estos momentos. Pero vamos a hablar con Ariel López, vicepresidente de la Cámara Frutícola del Uruguay, integra el Consejo Asesor del Mercado Modelo. Buenos días, bienvenido, Ariel. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha influido esta emergencia sanitaria en esa actividad? Y bueno, básicamente se ha notado un cambio de gusto, o de consumo del consumidor final. Se están consumiendo mejor los productos que van más para la olla, que nosotros llamamos popularmente, papa, boniato, cebolla, zanahoria. Y sin embargo, aquellos productos que son más para la gastronomía profesional, catering, que van orientados a bares, a hoteles, esos productos se les sintieron porque todos esos emprendimientos están cerrados y ahí sí hay esas empresas que incluso se dedican específicamente a desarrollar lo que es la parte de cuarta gama para ese tipo de emprendimientos están más complicados. El resto de la producción se está consumiendo bastante bien. ¿Cuáles son esos productos que van solo o más para el catering y los restaurantes? Tomate, tomate cherry, tomate, algún tomate perita, alguna rúcula, que son hojas, hojas delicadas, que se le podríamos llamar, cibulete, que son justamente, se usan mucho en catering, en bocados o en algún plato específico, que obviamente no va a haber eventos y no va a haber hotel, no va a haber, digo, en esta situación de cuarentena que estamos viviendo, el consumo familiar apunta más bien a lo más tradicional. Claro. Se ve mucha gente, si bien ahora con todas las medidas y se extendió el horario, las ferias comprando. Me imagino que también eso dio un aumento de lo que estabas diciendo. Claro, o sea, lo que notamos es que hay un mayor afluencia de público, capaz se repartió un poco más la venta porque la gente empezó a elegir el comercio del barrio y no tanto el súper, pero por lo menos para el abastecimiento diario. Entonces eso hace que también ese mismo comerciante se traslade al mercado modelo a reponer. Capaz que antes un comerciante de la fruta y verduras no era su producto de punta para comercializar, hoy por hoy lo es, entonces le conviene más venir al mercado a proveerse que comprárselo a un revendedor. ¿Cuáles son las medidas que están utilizando en el mercado? Bueno, el mercado modelo desde el principio empezó a tomar medidas generales, por ejemplo, redujo el horario para buscar una desinfección total en las horas de cierre del mercado, se está desinfectando con un producto, con un producto, todas las áreas, que es tipo tres días en la semana se hace una limpieza de pisos y tres días, los restantes tres días se hace una limpieza que es como una nube, no recuerdo el producto que se está utilizando, pero es un producto inocuo para los frutas y para los humanos, sí hay que liberarlo porque obviamente no son gotitas que se quedan circulando en el ambiente y no es bueno que estén las personas expuestas a eso. Después... Perdón, sí, termine, termine. Y bueno, después tenemos, ahí estamos intentando medidas en los locales específicamente en cuanto a lo que es operadores, trabajar con tapabocas, guantes de látex, estamos reduciendo la entrada a los puestos de personas a comprar y de cargadores, cosa de que no se nos junta mucha gente para evitar las aglomeraciones, bueno, como todos, estamos en un proceso como la sociedad a veces le cuesta entrar en adecuar ese tipo de conductas a nosotros también, y bueno, pero por suerte en este poco tiempo lo venimos haciendo bien, el mercado de la administración también está haciendo los esfuerzos pertinentes, estamos tomando medidas, algunas son medidas efectivas, otras hay que corregir porque nadie tiene experiencia previa y bueno, y venimos tratando de mantener el mercado abierto porque es necesario el mercado, imagínate que el mercado, el año pasado comercializó 370.000 toneladas, estamos hablando de que son casi 1.000 toneladas por día que se consumen, si esa producción faltara en la ciudad o en el país, tendríamos un problema mucho más grave que sería la alimentación, hoy por lo menos el consumidor final que está en su casa puede acceder a toda la oferta, a toda la variedad sin ningún tipo de problema. Claro, de todas formas ustedes antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus venían arrastrando otra emergencia que era la agropecuaria y quería saber cómo les había impactado a ustedes esta situación en el campo. ¿O a qué productos se han impactado? Bueno, eso se nota, claro, sí, eso se notan los precios, hay algunos artículos que son lo que influencia directamente el agua, como lo que nosotros llamamos secos, cebolla, zanahorias, papas, que el déficit hídrico que tuvieron hacen que tengamos menos oferta en el mercado, o sea, hay menos kilos de rendimiento por hectárea y eso genera que haya menos oferta. Y son precisamente lo que usted dice que aumentó las ventas, ¿no? Que son productos de olla básicamente. Y justamente hay un poco más de consumo y bueno, entonces la fuerte demanda hace que esos productos tiendan un poco al alza. Hay que aclarar que el mercado modelo no es tomador de precios, es formador de precios. Entonces, básicamente, el precio final que se logra acá en el mercado es ese que llega al productor menos todos los costos operativos. El productor de ahí paga sus costos productivos, sus costos logísticos para que la mercadería llegue al mercado y además paga la propia comercialización del mercado. O sea, eso paga todo. Después de acá sale a los canales comerciales, sea feria, sea super, sean distribuidores, puestos, lo que sea, y eso ahí cada distribuidor le carga sus costos logísticos para poder vender al quilo al consumidor final. Sí. Ariel, ¿qué está pasando con la cadena de pagos? Y bueno, cadena de pagos, acá por ahora no ha habido grandes problemas. Sí, como te dije al principio, la hotelería, los bares, ese tipo de cosas, ahí sí hay problemas de pagos. Sí, claro. Porque venían trabajando, imagínate que venían trabajando normal. No, claro, a ellos se les cortaron los ingresos y de repente tenían con ustedes algún margen que venían a pagar. Por eso digo, en algunas circunstancias así, ¿se les han generado dificultades financieras a ustedes o por el momento no? A algunos operadores sí están con dificultades financieras. Además, como te decía, los que están más enfocados a esos rubros profesionales han tenido que mandar personal a seguro paro porque no tienen trabajo básicamente y no tienen otra forma de generar ingresos. Además, dependen mucho de esas actividades que son muy movilizadoras de actividades. Además, requieren mucha mano de obra para la parte de lo que es envasado o fraccionado. Sí, sí. Entonces, esa pérdida nos influye y sí, tenemos ahí cadenas de pagos atrasadas o rotas. Y bueno, estamos esperando también todos a que esto, a ver cómo evoluciona porque no sabemos tampoco los tiempos ni nada. Es una realidad y bueno, cuando esto se vaya acomodando veremos cómo se va solucionando. Muy bien, Ariel López, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Todo esto también nos muestra de alguna manera muy evidentemente cómo funciona la economía, ¿no? Que cuando vos en realidad cerrás un hotel, no es al turista que se va a ir a acostar en la cama del hotel al que le estás complicando la vida, ¿no? Es al que le vende al puesto de repente del mercado modelo porque son los proveedores del catering que les llega al hotel. Así como cuando se hace una inversión en un gran hotel, bueno, sí, ahí irán turistas que tienen mucha plata, pero en realidad lo que derrama de eso llega muchísimo más lejos de quienes utilizan las instalaciones. Sin lugar a dudas. Bien, Facu, trasladate. Bueno, tenemos recomendados. Quiero que sepas que hoy competimos.